hola bienvenido y bienvenida a este nuevo vídeo hoy vamos a ver cómo podemos dibujar un figurín de tallas grandes entonces si no has visto el vídeo de proporciones de figurín te recomiendo que lo veas lo voy a dejar en las tarjetas porque allí te explico un poco el tema de las proporciones recuerda que a mí no me gusta hablar de medidas sino más bien de proporciones en este momento tengo una hoja carta tengo una línea central y he dividido esa línea en diez espacios iguales es todo lo que debe saber listo ahora para comenzar entonces voy a hacer el óvalo de la cabeza para empezar lo estoy haciendo en rojo fuerte para que lo veas aquí voy a hacer la línea de los hombros en las en la tercera cabeza la línea de cintura y en la cuarta la línea de cadera ahora las proporciones para los figurines van a ser las mismas en las alturas cierto es decir la misma para cadera cintura y hombros pero lo que vamos a estar variando son los anchos entonces por ejemplo en un figurín lo que vamos a hacer es tomar el ancho de la cabeza y lo pasamos a cada lado en este caso vamos a darle un poco más porque es un figurín de tallas grandes y esta va a ser la medida para la la altura de los hombros listo y lo mismo en la cadera podríamos utilizar la misma medida o incluso un poco más para que también nos quede como más curvilínea cierto la figura en este caso por ejemplo acá tenemos más caderas como una forma más de pera como podríamos decir y tiene más cadera entonces también lo podemos hacer acá incluso le damos un poco más si si no tienes mucha práctica con figurines te recomiendo que hagas primero líneas rectas por ejemplo y luego vamos a ir definiendo las piernas entonces simplemente voy a hacer esta pierna que está aquí aquí va a estar el pie y la otra pierna va a estar un poquito más abierta listo las rodillas voy a hacerlas justo en la mitad de esta línea las rodillas listo y me gusta en la parte de abajo como le vamos a dar hartas curvas lo que puedo hacer a veces es dibujar como este tipo de óvalos por ejemplo o incluso si queremos darle como cadera y harta forma en la parte de la cadera vamos a hacer esto sí ahora el busto también va a ser más grande mira que en estos pues la verdad hemos como variado las proporciones y hemos tenido resultados diferentes entonces este busto es más pequeño se va ampliando se va ampliando entonces también depende de qué tanto quieres ampliarlo tú qué tan qué tan de tallas grandes quieres hacer tu figurín sin lugar a duda pues el busto debería ser grande si queremos que sea de talla grande no precisamente entonces podemos ampliarlo podemos hacer círculos como de referencia si quieres en la parte de los hombros también me gusta hacer estos óvalos para tener una referencia y a partir de ahí entonces vamos a empezar a ya a definir el cuello puede ser un poquito más ancho también llegamos aquí en los hombros hacemos la clavícula cuello el busto entonces lo voy a hacer bien redondo bien grande en esta parte de abajo podemos hacer como esta esta curva esta curvatura acá si queremos cintura aunque a veces también podemos dejar algunas líneas como si fuera precisamente la piel y para la parte de la cadera entonces aquí definimos qué tanto queremos darle cadera o queremos colocarle de pronto más abdomen entonces aquí simplemente vamos a definir primero los panties por ejemplo yo quiero que tenga como harta cadera entonces voy a ir haciendo así las líneas curvas de pronto tiene algo de barriguita entonces lo voy a colocar acá digamos que el abdomen es un poquito más grande y aquí debajo se vería la ropa interior digamos que acá le vamos a hacer también un brasier y en la parte de abajo entonces las piernas simplemente es como seguir un poco los óvalos que hemos hecho hasta la rodilla la rodilla también puede ser un poco grande y también en la parte inferior vamos a ir haciendo esto hasta el tobillo los tobillos también pueden ser un poco más amplios listo y la pierna también a este lado vamos a hacerlo de esta manera aquí lo ideal también es que juegues un poco con las curvas sin exagerar y sin que todo sea demasiado demasiado curvo pero si puedes ya como jugar un poquito más con eso sí y lo mismo entonces los brazos los brazos simplemente hacemos una línea para mirar el centro del brazo en la cintura un círculo en la línea de los brazos para el codo la cadera y aquí estaría en la mano y lo mismo desde el hombro vamos a hacer como curva de esta forma hasta abajo y terminamos ya lo que sería la mano por lo general entonces la cabeza digamos en la parte de abajo también podemos hacerla un poquito más redonda todo depende de lo que quieras lograr no pero fíjate que las alturas son las mismas solamente de esto ir ampliando según lo que quieras no la cabeza en la parte de abajo puede ser más redonda o incluso un poquito cuadrada con esta forma según pues cuánto le queremos aumentar nosotros no y en ese sentido ya tendríamos listo el figurín recuerda tú ir mirando qué tanto quieres ampliar y en qué lugares ir mirando las proporciones en las piernas y sobre todo visualiza el figurino al final completo y ve mirando bueno estos brazos realmente están muy delgados para las proporciones del cuerpo o me hace falta de pronto modificar un poco las piernas no según lo que quieras aquí tenemos estos ejemplos donde tenemos ya una figura mucho más grande y ya una figura mucho más pequeña no entonces ya depende de ti y de lo que quieras hacer déjame en los comentarios que más te gustaría aprender de figurín o de este tema de tallas grandes para los próximos vídeos un abrazo recuerda suscribirte a este canal si te gusta el diseño y la ilustración de moda y adicionalmente visita laura paez puntocom para seguir aprendiendo y nuestra academia virtual de fademy puntocom